Muy bien, está Pedro Brieger para hablar del panorama internacional. En esta edición de Visión 7 hay un conflicto entre Turquía y Siria. De hecho, el gobierno turco está amenazando con bombardear Siria. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Efectivamente, y esto tiene que ver con la crisis política y militar y la guerra civil que existe en Siria. Siempre les dijimos que esto tiene muchas aristas internacionales y muchos países que rodean a Siria que intervienen. Para el gobierno de Turquía había un punto límite. Mientras la ofensiva militar en contra del gobierno de Assad, del presidente Assad, se desarrollaba en la periferia, no había problemas. Pero cuando comenzó a desarrollarse en las dos ciudades principales, Damasco y principalmente en Alepo, ahí ya la situación cambió. Miren, acá tenemos el mapa de Siria. Dos puntos fundamentales que están más para el norte de Siria. Damasco, la primera flecha azul, y Alepo, la segunda flecha azul. En realidad, Alepo está un poquito más adentro. Alepo está apenas a 50 kilómetros de la frontera con Turquía. Acá nosotros recordamos este mapa que estuvimos viendo en más de una oportunidad. Turquía, Irak, Jordania, los países que rodean a Siria, además del Líbano. Como ven, Turquía tiene una frontera muy grande. ¿Cuál es el problema entre Turquía y Siria respecto de esta frontera? Estas fronteras que ustedes están viendo acá, a principios del siglo XX no existían. Gran parte de esto era el Imperio Otomano. Aquello que uno estudia en el colegio, el famoso Imperio Otomano, que se desintegró durante la Primera Guerra Mundial y que llevó a que naciera Turquía y nacieran los otros países. Y los otros países nacieron porque los británicos y los franceses se dividieron la región con regla y lápiz. No solamente esta parte. Gran parte del Medio Oriente se lo repartieron con regla y lápiz, un famoso acuerdo secreto de nombre Sykes-Picot, que no viene al caso, pero que permite entender por qué existen estas fronteras. ¿Por qué esto es importante? Porque más allá de las fronteras había un pueblo en una región bastante extendida que se llama el pueblo kurdo, el Kurdistán. Hay kurdos en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria. En Turquía hay cerca de 15 millones de kurdos que se han levantado en armas en más de una oportunidad pidiendo la independencia. ¿Qué querían los kurdos? Una independencia total de todo su territorio. Lo que implica discutir de nuevo las fronteras de la región. Ninguno de los países de la región está dispuesto a eso. Ni Turquía, ni Irán, ni Irak, ni Siria estuvieron dispuestos a eso. En el norte de Irak hay mucho petróleo y eso está manejado ahora por los kurdos. Y en el norte de Siria, en toda la zona fronteriza con Turquía, hay muchos kurdos. Como la batalla dentro de Siria se está dando principalmente en el sur, en otras ciudades y en Damasco y en Alepo, el ejército sirio ha descuidado parte de la frontera. No es que la ha descuidado, ha tenido que retirar tropas. Los kurdos del norte de Siria apoyan a los kurdos que están dentro del territorio turco. Y esto, el primer ministro Erdogan dijo, no lo vamos a aceptar de ninguna manera. En el pasado, Turquía bombardeó el norte de Irak en muchas oportunidades, justamente para destruir reductos del PKK, que así es como se llama el partido del Kurdistán kurdo, de Turquía, y dijo que haría lo mismo en el caso de que se comenzaran a organizar en el norte de Siria. Esto quiere decir que aquello que les adelantábamos, que la situación dentro de Siria tiene un escenario mucho más complejo en lo internacional, parece concretarse. Hoy, en lo concreto, el primer ministro de Turquía dijo que ellos sienten que tienen las manos libres de intervenir militarmente en Siria si lo consideran necesario.